La Policía Nacional en Rivas presentó este viernes a varios sujetos señalados de cometer actos delictivos, entre ellos una persona acusada por el delito de homicidio. Ayer jueves 5 de marzo del 2020 la Policía Nacional capturó al delincuente Darwin Agustín Narváez Ulloa, autor del delito de homicidio en perjuicio del ciudadano, Denis Ulloa, que en paz descanse. Esto ocurrió el domingo 26 de mayo del año 2013, motivo por residas personales en la comarca Los Horconcitos del municipio de Rivas. De igual manera, en trabajos operativos se realizó la captura de otro ciudadano acusado del delito de robo con intimidación. El sujeto interceptaba a pobladores a bordo de motocicletas y en compañía de otro delincuente, quien se encuentra prófugo. Y mi José Valdelomar Cerda es autor del delito de robo con intimidación, asalto en perjuicio del ciudadano, de iniciales R.A.C.G., hecho ocurrido el sábado 22 de febrero del año 2020 a las 11 de la noche, en lugar conocido como la intersección de Los Cerritos, del municipio de Rivas. Otras dos personas fueron presentadas por cometer delitos de robo con violencia en perjuicio de ciudadanos de un barrio ribense. Hecho ocurrido el sábado 29 de febrero de 2020 a la una de la madrugada, en el barrio Santana del municipio de Rivas. Aquí fueron capturados los delincuentes Gilbert Alberto César Suazo, alias Chota, también conocido como Compita, y Aarón Antonio Busto Chavarría. Las evidencias y acusados serán remitidos a las autoridades competentes para su debido enjuiciamiento. Raquel Arce, TV Noticias. Hasta luego.